de la justicia en Colombia. ¿Qué pasa con la justicia en Colombia? Nos preguntamos quienes vivimos en este país, los colombianos que están afuera y también todos nuestros vecinos. Una justicia que viene de tiempo atrás, quizás desde el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre del año de 1985, con una serie de problemas estructurales, presupuestales y de toda naturaleza. Una justicia congestionada que entra en paro varias semanas. Cerca de 25 mil funcionarios de la rama judicial y no pasa nada. Una justicia donde los magistrados de las altas cortes, algunos, pues tienen unas pensiones privilegiadas. Y donde se ha presentado un carrusel de las pensiones también en una de las esferas de la rama jurisdiccional, pues bien, donde aparecen testigos falsos, testigos conseguidos por la fiscalía, protegidos por la fiscalía y que en este momento, con el correr de los tiempos, eran testigos estrellas y ahora son testigos falsos. Para hablar de este tema, el de la justicia en Colombia, nadie más indicado que 12 fiscales generales de la nación. Vivian Morales y el doctor Alfonso Gómez Méndez, ambos profesores universitarios, ambos con unas destacadas posiciones en el sector público colombiano y en el exterior también. Bienvenidos. Muchas gracias, Darío. Gracias, Darío. ¿Qué pasa en la justicia, doctora Vivian Morales? Bueno, me llevaría todo el programa. Usted me dijo que tenía que ser muy corta como tiene que ser uno aquí en los medios y yo pienso, lo primero, que el diseño en la Constitución del 91 quedó mal, en el sentido de que en aras de una autonomía y una independencia, también se le señalaron funciones a las altas cortes que han desvirtuado su papel como es la función electoral. Eso ha politizado y sin duda ha rebajado el nivel de los magistrados de las altas cortes. Pero además, el tema de la impunidad, el tema de la lentitud en los procesos, el Consejo Superior de la Judicatura que se había diseñado para manejar la parte administrativa no ha funcionado. Y la carrera judicial creo que también adolece de graves problemas. El tema propio de las calificaciones a los jueces y a los fiscales. Cuando yo entré a la fiscalía pregunté, bueno, ¿cómo están calificados aquí los fiscales? La nota menor era 97 sobre 100. Entonces me imaginé que tenían el despacho a la perfección y no es así. Hay que hacer un rediseño, una reingeniería, pero desde abajo, desde el nivel de los propios juzgados hay que rediseñar y no es una a las carreras ni una reforma como la que se intentó sacar el año pasado en el Congreso. Bueno, pero ha habido muchos intentos y ha habido que cada rato se anuncia un revolcón en la justicia. ¿Usted comparte esa visión de Vivian Morales? Bueno, en términos generales sí, yo creo que yo le agregaría a eso la superficialidad con que la clase política del país se aproxima al tema de la justicia. ¿En qué consiste esa superficialidad? Primero en hacer creer que todo el problema es de la Constitución, esta no es la primera vez. Cuanta reforma constitucional se ha hecho, se ha hecho con el argumento de mejorar la justicia. Tal vez el último caso, penúltimo, es el que menciona la doctora Vivian, la justicia de la justicia del 91. La justicia del 91 en materia judicial fue un gran fracaso, un gran fracaso. Prácticamente todas, obviamente muchas cosas que han funcionado. Yo creo que la fiscalía entre ellos con dificultades y todo. Pero, por ejemplo, las funciones electorales, como mencionaba Vivian, se quiso despolitizar ciertas entidades y terminaron politizando la justicia. Una burocracia absolutamente desbordada en esta materia. Un cruce de competencias. ¿Por qué no funcionan los procesos contra los otros funcionarios? Porque dejaron a los magistrados de la Corte juzgando a los congresistas y a los congresistas a los magistrados de la Corte Suprema y viceversa. Entonces, todo ese panorama. Más adelante volveremos sobre eso, Darío, si hay tiempo. Pero, por ejemplo, la forma como se instauró en el país el sistema penal acusatorio. Una forma absolutamente irresponsable. ¿Fracasó el sistema penal acusatorio, doctor? Absolutamente irresponsable. Absolutamente. Eso se hizo de una manera improvisada. Era un cambio de mentalidad jurídica, de cultura de los colombianos, a lo cual, por ejemplo, todos esos escándalos sobre falsos testigos se deben a la organización de un sistema que no respondía a nuestra cultura y que se hizo atropelladamente. Íbamos bien con la ley 600, había que hacerle algunos ajustes de mayor oralidad, pero no semejante salto en el cual hemos invertido y que el resultado es este. Atraso en los procesos, no hay eficiencias investigativas que eran esenciales para el sistema acusatorio. Doctor Alfonso Gómez Méndez, ¿usted comparte esa visión sobre la crisis de la justicia en Colombia de la doctora Vivian Morales? Sí, en líneas generales. Yo creo que es la superficialidad con que la clase política ha mirado el tema de la justicia. Reformas superficiales. Lo que ella ha dicho de las funciones electorales a las Cortes, el Consejo de la Judicatura, que fue concebido con dos salas, dice que para funciones administrativas, el cruce de investigaciones entre los congresistas y los magistrados, y por eso ni funcionan las investigaciones contra los congresistas ni funcionan contra los magistrados. Pero eso no es lo único. Lo que pasó con la reforma del sistema acusatorio, que fue un acto legislativo aprobado por el Congreso, de manera absolutamente irresponsable. ¿Ha fracasado el sistema penal acusatorio en su opinión, doctora Vivian Morales? Darío, yo creo que sí. El sistema acusatorio se introdujo improvisadamente, chocando con toda una cultura jurídica centenaria en el país. Entonces hay instituciones que no se lograron asimilar. Por ejemplo, este tema de los falsos testigos, que ha suscitado tanta discusión, tiene mucho que ver con el funcionamiento del sistema acusatorio. Por ejemplo, se pensó que se tenía que reducir el tamaño de la fiscalía cuando se introdujo, y lo que ha habido es cada vez crecimiento de personal, porque siempre faltan investigadores. Miren, por ejemplo, a propósito de los falsos testigos, a través de Twitter, Shirley Rico dice definitivamente cómo están los juicios en Colombia, testigos falsos, jueces vendidos, ¿a dónde llegaremos? Carlos Castro, caso Colmenares, la fiscalía los llevó como testigos protegidos, y ahora los acusa de ser testigos falsos. Fabián Milgueiro, lo más peligroso con los testigos falsos, es la fiscalía que los contrata y prepara en contra de inocentes. Vendedores del Caribe, revista Semana, la Corte Suprema es la que auspicia testigos falsos, lo mismo la fiscalía, ¿qué injusticia vive Colombia? Y así pudiéramos seguir. Claro, es que ese es el tema. Se le vendió al país eso, vuelvo y repito, sin análisis, que iba a ser un sistema mucho más acelerado. Falso. Hoy en día se están demorando más los procesos, audiencias que se da a esa plaza, sistema aplazatorio, como dice la gente, que iba a facilitar que la gente solamente fuera a la cárcel cuando fuera... Condenada. Condenada. Falso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay una gran presión mediática. Claro. Con estas audiencias de imputación, con las cámaras de televisión, nadie se atreve, por ejemplo, a dejar en libertad frente a unos casos que tengan cierta... Por el que se vayan y que se pierdan. Cierta connotación mediática. Entonces, hoy en día, lo que tenemos es un caos, un represamiento, eso debe saber más la doctora Vivian que yo, porque ha estado más recientemente en la fiscalía, un represamiento. Se habla de los casos de opinión, pues que conoce el público. Son unos pocos, realmente. Y los otros. Son más de un millón trescientos mil procesos. Un millón quinientos mil procesos. Un millón quinientos mil procesos. Represamiento. Represamiento. O un fiscal puede tener cuatrocientos casos. Imagínese. Y un investigador, ni siquiera hay un fiscal con investigador, sino que un investigador lo rotan con varias investigaciones. ¿Dónde están los responsables de haber embarcado al país en este embeleco? Pero bueno, alguna solución tendrá que tener ese problema que ya ha tocado de nuevo fondo. Pero, por ejemplo, uno se pregunta, ¿falta gente idónea, preparada, comprometida en la fiscalía, que avala durante más de un año tres testimonios de testigos que garantizan, que dicen que incluso uno en la última audiencia se atreve a decir, yo participé en la golpiza, no maté a Colmenares, pero participé. Entonces la gente queda completamente desconcertada. La misma fiscalía solicita la anulación de todo lo actuado. No es así, pero no se le piden excusas. Y lo peor es que la fiscalía entonces está pareciendo como víctima. Que la fiscalía aparezca como víctima, que ha sido víctima de falsos testigos. La fiscalía primero tiene que fortalecer el tema de la investigación, porque el sistema acusatorio parte de un fortalecimiento de la investigación técnica y científica. Entonces no podemos seguir construyendo casos solo sobre la base de los testimonios. Pero es que los testimonios también tienen que valorarse, una evaluación, contrastarse. Y seguramente si se hubieran hecho esos trabajos antes de la imputación, no hubiera pasado estos casos realmente bastante cuestionables para la opinión pública. Pero todo eso lleva a la impunidad, doctor Alfonso Gómez, al descrédito de la justicia. Claro, pero es que como también dijeron que con el sistema acusatorio se iba a tecnificar cosas que no hicieron. Cosas que no hicieron. Había que fortalecer el CTI, cosa que no se hizo. Pero una cosa también más de fondo. Y es que no solamente con el sistema acusatorio, de un tiempo atrás el país entró a sacrificar la justicia por la eficacia. Y entonces, con tal de obtener ciertos resultados, demos beneficios. Yo no puedo dejar de recordar a la doctora Vivian como parlamentaria. Pero cuando se iban a implementar esos famosos beneficios de Radio 81 del 93 y ella era parlamentaria, ella le oí la famosa frase de que peco, rezo y empato. Entonces, criticando estas cosas. Porque el tema de los falsos testigos obedece a esto. Recompensas, beneficios. Y entonces ahí aparece toda esta cosa. Pero mire lo que es la vida y la paradoja de este tema. Ella misma, que en su momento criticó, tuvo que, siendo fiscal, proceder esos beneficios para tratar de que se destapen las cosas. Ese es ya el sistema vigente. Me lo encontré. O sea, ya era el sistema que había impuesto y tenía que respetar la legalidad, obviamente. Pero mire, estamos hablando únicamente de testigos falsos en este momento. Pero pudiéramos extender el tema a la llamada ley de justicia y paz. Y a los beneficios que han venido obteniendo. Otra serie de delincuentes, de criminales, de masacradores, de terroristas. O sea, ahí ya se introdujo una corrección. Cuando yo llegué, no se podía excluir un testigo o un vinculado al proceso de justicia y paz que hubiera dado declaraciones falsas hasta que se le probara en otro proceso, por falso testimonio, que había incurrido en un falso testimonio en el proceso. Entonces, se introdujo un proyecto de ley, se llevó al Congreso, se aprobó, que ya permite excluir estos testigos. Porque antes teníamos que tenerlos a pesar y a sabiendas de que estaban diciendo mentiras. Hoy ya se pueden excluir. Después de cinco años, de seis años de la ley. Ni siquiera sirvió para esclarecer la verdad, que era una de las cosas que se decía. Vamos a rebajar penas porque nos van a decir la verdad. No la dijeron. Ni justicia, ni verdad, ni reparación. No la dijeron, ni las cosas. Nada, nada. Acaso la idea era saber, por ejemplo, en materia del paramilitarismo. ¿Quiénes financiaron el paramilitarismo? ¿Dónde están? Y los autores intelectuales. ¿Quiénes fueron los miembros de la fuerza pública que falsitaron eso? ¿Quiénes eran los miembros de esa junta directiva del paramilitarismo de que habla Carlos Castaño en su libro? De justicia y paz no salió eso. Ya regresamos porque el tema tiene mucha tela de dónde cortar. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con los exfiscales generales de Colombia, Vivian Morales y Alfonso Gómez Méndez. El balance de la ley de justicia y paz, doctora Vivian Morales, no puede ser más desastroso. Darío, fíjense que tampoco creo tanto eso. Este fue el primer experimento de justicia transicional en el país. Y se intentó hacer algo que en el mundo entero en ningún proceso de paz se había hecho. Es que se vincularon, por lo menos hay 1.700 vinculados al proceso de justicia y paz, dando declaraciones. Han confesado más de 50.000 hechos. Se han escuchado a más de 80.000 víctimas. Esos son resultados que si no se ven en sentencia, sí son muy significativos en la reconstrucción de la verdad. Quizá por eso el fiscal Montalegre ahora habla de crear una unidad de contexto en donde todos estos resultados se tomen para contextualizar el porqué del paramilitarismo y que se llegue a la realidad, por ejemplo, de los autores intelectuales. ¿Pero qué ha habido? Pues sí, apenas ha habido 12 condenas, pero han sido 12 condenas por más de 8.000 hechos delictivos. Entonces, cuando miramos, hay 12 condenados nomás. Sí, señor, pero hay 8.000 hechos delictivos confesados. Lo que pasaba es que era necesario establecer un principio, priorizar. No puede usted investigar a 2.000 personas de la misma manera. Debe ser primero por las cabezas, en los crímenes más graves, y eso es lo que con la reforma a la ley de justicia y paz que se logró va a empezar a tratar de hacer la fiscalía. Pero ha sido un costo en todos los sentidos demasiado alto para el país, para los resultados. Y además, porque unas penas de 5 o 8 años para personas que han cometido 100, 50 homicidios, las personas que, por ejemplo, en mi época, unos funcionarios del CTI, que prácticamente los enterraron vivos los paramilitares porque lo estaban investigando. Yo sí no me siento tranquilo como colombiano que a esas penales han aplicado 5 años. Bueno, usted ha mencionado una palabra que me parece clave de cara al futuro del proceso de paz, a los diálogos que hay en La Habana, entre los representantes del gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Justicia transicional. Si pudiera, doctor Alfonso Gómez, aplicar el día de mañana una justicia transicional para permitir que los jefes de la guerrilla de las FARC puedan ir al Congreso colombiano, participar en política o no. Sí, Darío, yo pienso que en todo proceso de paz hay que tragarse sapos. Y sacrificar un poco la verdad, la justicia. Sí, sacrificar, pero no del todo. Entonces, hay que tragarle sapos, pero no embalde. Y que los sapos no sean tan demasiado grandes que lo ahoguen a uno. Darío, y es que cuando se habla de justicia transicional es porque realmente se está haciendo una transición para terminar el conflicto, para crear condiciones de paz en el país. Entonces, cuando el país dice, pero ¿por qué le dimos 5 años o 6 u 8 a estos criminales? Y no vemos paz. Ahí es donde dice uno, pues hubo un sacrificio muy alto para el país y no tiene los resultados. La justicia transicional vale siempre y cuando se pase realmente de un contexto de conflicto a la paz. Porque la paz merece los sacrificios. Pero si uno da todos esos sacrificios para que no se construya paz, es ahí entonces donde la justicia transicional no justifica. Pero además la gente contrasta esas condenas de 5 años, de 8 años, que se convierten en la práctica en algo menos, con las de los militares que en este momento están condenados, algunos de ellos a 20, 30 años, caso del coronel Plaza Vega, por ejemplo, y de muchos otros falsos positivos y demás. Vamos hacia una ley algún día de punto final, como en Argentina, como en Chile, como en Uruguayo. A eso se podría llegar, pero sobrelace la verdad. El Palacio de Justicia que usted menciona, yo creo que la justicia ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es que para los militares no hubo la ley de amnistía. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los fiscales y los jueces? Aplicar la ley como la tiene. Es una injusticia, es una aberración, digamos. Es una injusticia en términos políticos. Sí. Es una injusticia, no en términos de justicia, en términos políticos. Ahora, sí, en algún momento, además yo lo plantee como procurador. Cuando a mí hicieron un debate por las sanciones generales, Cabrales, yo dije, esa sanción está porque no ha habido una ley de amnistía. ¿Por qué no lo hacemos? Pero hagámoslo sobre la verdad, que sepa, que nos digan dónde están los desaparecidos, para necesitar un caso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no todo tiene que terminar en cárcel, pero este país sí tiene que conocer su verdad. Va a ser difícil. Su verdad. Y si no lo hacemos, puede que resolvamos a medias el problema. Pero más, como está pasando en el cono sur en Argentina, en Argentina y en Chile. Donde están reviviendo los casos. Y en España. Porque no se cerraron como tenía. Porque no se cerraron bien. Claro, claro. Ahora, doctora Vivian, más de 30 mil desmovilizados, según las cifras del gobierno de esta misma semana, se han desmovilizado. ¿Esas eran las de Luis Carlos Restrepo? Pues son las que ha dicho este gobierno. Me imagino que buena parte son las de Luis Carlos Restrepo. Entonces uno dice, habían dicho que eran 35 mil guerrilleros. Se han desmovilizado 30 mil. Pero ahora resulta que las FARC dicen que son 14 mil, 15 mil. El mismo gobierno dice que son 10 mil. Sin contar el ELN. El ELN dicen que son 8 o 10 mil. Que los narcotraficantes y todos los que se entregaron al amparo de la ley de justicia y paz. Yo no sé cuántos miles también. Se decía que había 12 mil paramilitares y resultaron 24 mil. Bueno, y en este momento están más activas, más beligerantes, más criminales, más bandidas, más narcotraficantes. Las BACRIM. Que es una forma del paramilitarismo. Exactamente. Es neoparamilitarismo. Somos los eufemismos. Sí. ¿No? BACRIM. Bandas criminales. Eso qué. Delitos. Y entonces ahora no. Es que son las BACRIM. Entonces el Estado no es capaz. Y además es la estructura narcoparamilitar. Ahora, el Estado tiene que ser capaz. ¿Qué es esa otra cosa? Aquí se dijo que es que el paramilitarismo surgió como consecuencia de que no había Estado. Eso es mentira. El paramilitarismo surgió como consecuencia de que sectores del Estado toleraron y se asociaron con el pretexto de terminar a la guerrilla. Y lo curioso es que las víctimas del paramilitarismo no son guerrilleros. Son civiles. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es que eso significa mucho más que soluciones simplemente legales y de justicia. Es mirar las cosas desde un panorama más amplio. El Estado siempre reconoce las cosas cuando las superan, 10 años después. Hoy no ha querido reconocer que las BACRIM están conformadas por los antiguos paramilitares. Que esos jóvenes de 20 años que dejó ese proceso de paz con los paramilitares, que no encontraron una forma de integrarse a la sociedad, ¿en qué se integraron? En lo único que sabían hacer. Matar, delinquir. Delinquir. Y es que tomar a un joven que viene de las comunas, de la marginación, para que el Estado lo logre cambiar, es muy difícil. Son procesos mucho más amplios que los procesos que puede ofrecer una agencia del Estado de reincorporación, de un tratamiento psicológico y de la subvención durante un año de su subsistencia. Eso significa reconocer que el problema es mucho más amplio que eso y que va más allá de leyes de justicia transicional. Va a dar planteamiento de una política integral más amplia y a mí me preocupa que el proceso con las FARC termine en lo mismo que ha terminado el proceso de justicia y paz con los paramilitares. Bueno, vamos un poco más allá, doctor Alfonso Gómez Méndez. La corrupción en la rama. Se oyen muchas cosas muy aburridas, incluso de comportamientos absolutamente inmorales y delictuosos de algunos magistrados, de algunas altas cortes. Todo el mundo lo sabe. Hay mucha gente que paga para que una sentencia salga en determinado sentido. Hablo de procesos civiles. Lamentablemente le tengo que reconocer, Darío, que hace unos años, si a alguien le hacen esa pregunta, la consideraban ofensiva. Porque se suponía que eso era algo que estaba por fuera. Absoluto. No, la verdad es que se nos corrompió la sal. Antes la gente decía, hombre, hay corrupción en la rama ejecutiva, hay corrupción en el Congreso. Pero no en la justicia, o en las altas cortes, por lo menos. Y además yo quiero decir una cosa, corrupción no es solamente recibir plata. Corrupción es también actuar por intereses políticos, torcidos, personales, dañinos. Eso también es corrupción. Y esto es válido para la corrupción en general, es que la gente aquí quiere que corrupción es solamente robarse la plata. Claro que es corrupción. Pero la corrupción va mucho más allá de eso. Claro, porque puede ser incluso engavetar un proceso. Claro, es que la corrupción es faltar al código de ética en donde el principio general debe ser el interés general. Y poner por encima cualquier otro interés, engavetar un proceso, eso. No le han pagado... Me aterraba cuando era fiscal general que las respuestas a algunas investigaciones de corrupción decían, pero mire, es que no se ha enriquecido, es que no se ha cogido un peso, es que no se le ha podido probar que haya ingresado recursos. Va mucho más que eso, por eso están las figuras, por ejemplo, de contratos sin el cumplimiento de los requisitos, o de indebidos intereses, no solamente el pago de la coima, como dice Alfonso. Además, Darío, el problema de la corrupción es la corrupción del sistema político. Claro. Es decir, un sistema en el cual los votos se consiguen en la forma en que se consiguen, no puede generar sino esto. Un sistema en el cual se privatizó, no la empresa, se privatizó el Estado a través del clientelismo, cuando los órganos del Estado se le dan a determinado grupo para que haga o deshaga, no puede generar sino esto. Darío, y otra cosa, en la democracia es necesario que las personas tengan ante quién responder. Las cortes no tienen ante quién responder porque sus investigaciones disciplinares o penales corresponden en primera instancia a la Comisión de Acusaciones y a la Cámara de Representantes. A la acreditada Comisión de Acusaciones. Donde hay más de 900 investigaciones en las que no pasa nada. Donde va a abogados, donde no hay gente que tenga experiencia, donde no hay autoridad moral ni de ninguna naturaleza. Ya regresamos porque el dedo se seguirá poniendo en la llaga. Entramos a la recta final con los exfiscales generales de Colombia, Vivian Morales y Alfonso Gómez Méndez. La justicia, que tiene un problema estructural, viene de la Constitución del año 91, se ha dicho aquí. Se han analizado muchas otras facetas, rostros, de por qué estamos como estamos. Entonces, ¿usted encontró corrupción en la Fiscalía cuando llegó, doctora Vivian Morales? A nivel ya de fiscales. Sí, claro. Hay una unidad especial en la Fiscalía para estudiar y para investigar casos de corrupción en los funcionarios de la rama, fiscales, investigadores. Y hubo varias y tuvimos que proceder, por ejemplo, en Medellín, con la captura de varios fiscales e investigadores del CTI. Y en curso quedaron muchas investigaciones. Doctor Alfonso Gómez, varias semanas, no sé cuántas, cinco, seis, siete, toda la rama judicial en paro, alegando un problema de nivelación salarial de una ley que evidentemente nunca se había cumplido en los últimos 20 años. ¿El problema no es de presupuesto? El problema no es exclusivamente de presupuesto. Yo creo que, digamos, es justo el tema de la nivelación, pero mire, hoy en día los sueldos de la rama jurisdiccional en promedio son los sueldos más altos en todo el Estado. Y dijéramos que de la administración barco, las que le han seguido hasta hoy, esos sueldos se han venido incrementando. El problema es mucho más, va mucho más allá, va mucho más de fondo. Con la formación, con las escuelas de derecho, con la carrera. Entonces, y es muy preocupante lo que usted decía en la presentación, Darío. Que, qué curioso, ha habido un paro judicial y la gente no lo nota. Tanto que me hizo acordar una frase del maestro Echandía, una vez le hicimos un reportaje con Jaime Castro, hace muchos años, de 78, y ese día había habido un paro de jueces. Y dijo Darío Echandía, pero ¿de qué están hablando? Parar la justicia es como matar a un muerto, porque ya está paralizado. ¿Qué hacer para darle vida de nuevo, doctora Vivian? Porque todos estamos aterrados con lo que hemos estado escuchando, y ha sido una radiografía cruda, pero real, de lo que pasa con la justicia en nuestro país. Pero mire el desinterés de la alta política por la justicia, como lo dice Alfonso. Se cae una reforma judicial, que era una afrenta para el país, y el presidente no insiste en mirar el tema por donde hay que presentarlo. Al contrario, y nadie respondió políticamente. Y nadie respondió políticamente. Entonces, el problema de un paro, miran solamente el aspecto salarial, que es solamente un porcentaje del gran espectro. La carrera es tan importante. Les van a subir los sueldos, a ver, ¿y cómo están los despachos? ¿Quién está calificando la eficiencia, los resultados de los despachos? Nadie. Si no cambiamos el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que debe administrar la rama judicial, no hay una salida para el tema de la justicia. Y sobre todo, lo que tiene que ver con la facultad de Derecho y el tipo de abogado que está saliendo. Ahí vuelve el tema político, porque se vuelven a autorizar, todos los días se autorizan todas las universidades de garaje que llaman, y a todos les da por abrir primero facultad de Derecho. Colombia es el país de los que más abogados tienen en el mundo. Tenemos 300 mil abogados, más o menos. Sí, claro. Hace también muchos años de Echandía, di una cosa que parecía una locura, pero digo, ¿por qué no cerramos la facultad de Derecho por 20 años? Y decantamos lo que hay. Bueno, pero se acabó de desempleo en la rama, ¿no? Entonces, pero realmente, eso tiene que ver con la formación. Y la formación, además, ahí vuelve el clientelismo, ahí vuelve la política. Y vuelve la corrupción, y viene la corrupción. Y viene el sistema político. Entonces, un señor arma unos muchachos, los estafa, haciéndoles creer que van a ser abogados. Cuando el Estado va a intervenir, aparece el político que lo protege, y entonces las autoridades le formalizan eso. Yo estoy muy preocupado, yo estoy absolutamente convencido de que los televidentes también hay que encontrarle una salida a este tema, que se tiene que volver sobre el tapete, colocarlo en la primera línea de debate y de discusión nacional, porque como está, la justicia en Colombia seguirá muerta. Y le estamos disparando a un muerto. Doctora Vivian, muchas gracias. A usted, Darío. Doctora Alfonso Gómez, muy amable. Yo le pague, Darío. Sí, señor. Bueno, recuerden ustedes que pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba Entérate Caracol. Puede escribirnos al correo electrónico, entérate arroba caracoltv.com.com y los invito a visitar nuestra página, www.noticiascaracol.com barra entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana.